Amigos de Punto TV, esta tarde estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Real Felipe. Las instalaciones del Real Felipe el día de hoy se han vestido de gala, ya que estamos en el cuarto encuentro regional de pacientes sobrevivientes de cáncer. Se define sobrevivientes como aquel paciente que ha pasado más de cinco años de haber terminado su tratamiento, cirugía, quimioterapia o radioterapia, y que se encuentra actualmente sin evidencia de cáncer. Aquí estamos justamente en esta tarde, en el Real Felipe, porque se está llevando una convención desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, donde distintos tipos de médicos, oncólogos, vienen expresando su satisfacción justamente por lo que hemos venido conversando. Veo pacientes que no tienen cáncer porque han recibido a tiempo su tratamiento de quimioterapia, radioterapia. Es así que estamos justamente con... vamos a ver unos instantes a pacientes que han sobrevivido a este terrible quejo que es el cáncer, y vamos a conversar con el doctor Cristian Ordoñez. Doctor, como estamos venidos a Punto TV, cuéntenos un poquito sobre este tema de sobrevivientes de cáncer. Sí, bueno, esta es una actividad más que tenemos en la región Callao, ¿no? Este es el cuarto curso de actualización en oncología, donde uno de los puntos a tratar se quedó que iba a ser una presentación de los pacientes sobrevivientes del problema oncológico. No hemos visto tipos de cáncer de diversos tipos, también de diversos estadiajes, estadiajes avanzados, ¿no? Este, y en personas jóvenes, adultas, a todas edades. En verdad ya es una enfermedad que no discrimina. Gracias a Dios, en el Callao tenemos la fortaleza de tener un gobernador médico, el doctor Félix Moreno, con quien se ha instalado como política el apoyo al paciente oncológico. En el Callao tenemos múltiples actividades. Estas son actividades de capacitación, tenemos actividades de prevención, estamos sacando los preventorios en los centros de salud de primer nivel, tenemos los preventorios también en los hospitales, y tenemos Adamo, tenemos Clinibus, un diferente aparataje para la atención de todos los pacientes oncológicos, y sobre todo la prevención y el diagnóstico precoz. Doctor Ruiz, justamente tocó un punto importante, el tema de Adamo, o Adamo, o Adamo, es la ambulancia que justamente va a domicilio a tratar a pacientes con cáncer. ¿Cuál es el éxito que ha tenido este programa? Adamo es una actividad recuperativa, es una actividad en la cual damos tratamiento a los pacientes, tratamiento paliativo, porque está orientado sobre todo al paciente oncológico terminal, ¿no? El paciente que definitivamente ya es el último estadiaje del cáncer, pero que también tiene derecho, derecho a tener calidad de vida, y lo que nosotros hacemos es atención domiciliaria, en donde le damos todo el tratamiento paliativo en el hogar. No solamente incidimos en el paciente, también incidimos en la familia, acompañamos con un programa de psicólogos, capacitamos a la familia, porque definitivamente para una enfermedad como esta no hay nada mejor que ser atendido por tu propia familia y en tu domicilio. Creo que la región Callao es la primera y la única que tiene este sistema de Adamo. Sí, 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 gracias a Dios, tenemos el gusto de ser pioneros con Adamo, nos ha llevado a tener múltiples reconocimientos, entre ellos el premio a creatividad empresarial a nivel regional y municipios, y bueno, es un éxito, pero creo que el mayor orgullo lo llevamos en el agradecimiento y en el bienestar que se le genera al paciente. Doctor Cristian, muchas gracias por esa diferencia, vamos a seguir caminando, paseando por acá, hablando con médicos como usted y con los pacientes también, que son ellas, que están atrás, pacientes que han tenido cáncer y se han recuperado al 100%. Sí, sí, ahí tenemos múltiples actividades, ahí como pueden ver, danzas con las pacientes sobrevivientes al cáncer. Doctor, muchísimas gracias, vamos a avanzar, vamos a adaptar con la doctora Marielena Aguilar, directora del hospital Daniel Alcides Carrión, que nos acompaña también en esta mañana, bienvenida doctora a Punto TV, cuéntenos un poquito sobre este programa que viene realizando, este cuarto encuentro que viene realizando, justamente para ver, conversar con los pacientes que han sobrevivido al cáncer. Usted está viendo la alegría y la vida que ellas despliegan después de haber sido tratadas. Ahora, lo ideal sería este tipo de pacientes, tratarlas en estadios más tempranos y los pronósticos son mejores. Es una lucha y cuanto más tarde se diagnostique el cáncer, la lucha es mayor. Entonces, realmente, por eso nos esforzamos en primer nivel de atención, o sea, en nuestro centro de salud, para que los pacientes acudan y tengan una cultura de prevención. La cultura de prevención es lo más importante y eso es lo que nos va a dar una expectativa de vida mejor y más plena. Bueno, ahorita pacientes, la mayoría han venido con cánceres avanzados, pero gracias a Dios y gracias a que tenemos ahora un departamento de oncología, donde tenemos médicos de primerísima calidad, de verdad hay que reconocerlos y sentirnos agradecidos de que tengamos esa calidad de profesionales. Estos pacientes son tratados y gracias a todos los esfuerzos que hacen, y hay que agradecer al gobierno central también y al CIS y al gobierno regional por todo el apoyo que nos dan, para que estos pacientes puedan acceder a los medicamentos que antes no acedían. Exactamente, antes no se accedían, no había ese alcance a los medicamentos, pero hoy sí, justamente con programas como el CIS, y justamente que también ayudan a mejorar el estilo de vida de los pacientes con oncológico, ¿verdad? Claro, la expectativa de vida va a ser mejor en la medida de que el cáncer se diagnostique más tempranamente y se utilicen medicamentos adecuados y medicamentos de tecnología de punta, ¿no? Nosotros en el hospital, yo quisiera que quede, para la opinión pública de conocimiento, que el hospital Daniela Cisca-Rion tiene un departamento con 20 camas, camas de aislados, campana de flujo laminar y servicios de quimioterapia que pueden hacer, no tienen que ir hasta el INEM. ¿Ok? Doctora, cuéntanos, el hospital Daniela Cisca-Rion tiene este programa y justamente para todos los chalacos va este mensaje, que sí se puede tratar en un hospital regional como el Daniela Cisca-Rion, que tiene todo lo último. Tiene todo, tiene todo, tenemos los quimioterápicos, tenemos el FISAL a través de, es un brazo del CIS nos proporciona, y tenemos todo, en realidad, ahora estamos pasando por un momento difícil, es la realidad, pero esto es superable, esto no va a ser eterno, es un bache en el momento, pero de todas maneras el sistema está creado y la normatividad está dada para que estos pacientes accedan a todos sus tratamientos de manera totalmente gratuita, ¿no? Sí, doctora, nos acompaña también una señorita, por favor acércate, ¿cuál es tu nombre? Evelyn. Evelyn, tú eres, ha sido paciente con cáncer también. No, en realidad yo soy familiar de un paciente con cáncer, ¿no? ¿Cuéntanos la experiencia con esto de tu familia? Bueno, sí, en realidad es un poco difícil lidiar con este tipo de enfermedad a mis familiares, porque en realidad son dos familiares que tengo con cáncer, uno ya con terminal y el otro está con sus quimioterapias, y hay que darle bastante, bastantes fuerzas, hay que levantarles el ánimo todos los días, porque si no, cuando se caen es cuando creemos nosotros como familiares que la enfermedad avanza más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros como familiares hacemos, ¿no? Y apoyamos, pues, ¿no? Es lo que nos dice también la doctora, es lo que nos dice también la doctora respecto a esto, ¿no? Que el familiar también es importante porque ayuda a levantar ese ánimo, esa energía. El trabajo es en equipo, desde el punto de vista médico y también en la familia. La familia debe ser un soporte, es un soporte importantísimo en esto, ¿no? En otros como región también tenemos un programa que es el ADAMO, que también educa y capacita al personal cuidador en su casa. Y eso es algo que realmente hay que explotar para que nuestros pacientes tengan la mejor calidad de vida posible mientras dure el tratamiento, porque estos son problemas que se van a superar. Estamos con también una paciente que ha tenido cáncer de mama. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Rosa María Moncada, Riva de Neira. Soy paciente de quimioterapia, oncología. Yo ya tengo un carcinoma infiltro ductal desde el 2006, pero a través de estos años doy gracias al Hospital Carrión, a los médicos especialmente, que nos han ayudado para que nosotros estemos aquí. Yo ya cumplí 10 años con esta enfermedad y me siento muy orgullosa porque a través de los médicos, y yo como paciente y mi familia que me ayudó, porque tenemos que atravesar muchas cosas nosotros, estamos aquí. Yo tengo una metástasis desde el año pasado, metástasis a los ganglios, metástasis a la columna, pero aquí estoy porque soy guerrera, me considero una luchadora, y agradezco toda la vida a Dios al Hospital Daniela Cides Carrión. Qué bueno, perdón, qué bueno escucharte, qué bueno escucharte de esa energía que has puesto, que pones cada momento, cada día, justamente de esta enfermedad. Eres una guerrera, una luchadora, y justamente la doctora Aguilar nos comenta eso, que al llegar, esta es una guerrera, una luchadora, y estás venciendo a esta enfermedad. Por supuesto que sí, y la voy a vencer. Retroceder nunca, rendirse jamás. Yo seguiré adelante, y así a través de nosotros tenemos un club Amigos Valientes, en el mismo Hospital Daniela Cides Carrión, todos los días transmitiendo nuestras ganas de seguir viviendo, para que los pacientes no tengan temor, que sigan, que luchen, que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Muchísimas gracias por esa experiencia. Doctora María Elena Aguilar, orgullosa de esta paciente, guerrera, luchadora, que viene saliendo adelante, para ella y su familia, doctora, ¿qué mensaje le da la población chalaca a usted? Bueno, primeramente, el mensaje más importante para la población chalaca es de que aprendan a tener una cultura de prevención, por favor, este mensaje que les queda, prevención. No acudir, ustedes tienen el privilegio de tener centros de salud muy cerca a sus domicilios, cualquier chalaco, pues son 47 centros de salud, todos con personal y recursos capacitados para hacer prevención. Entonces, tienen profesionales capacitados para eso, prevengan, no acudan cuando solamente tengan el problema. Hay medicina preventiva, porque sí, la conclusión es, cuanto más tempranamente se diagnostique el cáncer, mejores son las probabilidades de curación, más fácil y menos problemas van a tener que pasar. Hasta la quimioterapia es de otra manera. Ese es el mensaje. Y una vez que el infortunio, bueno, se da y nos diagnostica el cáncer, tienen el hospital Daniel Sides Carrió un departamento que está a la altura para satisfacer todas las necesidades de un paciente oncológico en todos los cánceres. Doctora Mariana Aguilar, muchas gracias por esa diferencia con Punto TV. Gracias también a los pacientes que han estado, han sido valientes de dar su testimonio respecto a la enfermedad que le ha estado aquejando. Desde el Real Felipe, estuvimos en vivo y en directo, yancarlogarini, en el mt.tv.